Y el título del mensaje se llama Aversión. Este término no figura en la escritura, pero es un término muy conocido y más se conoce en el ámbito financiero, que es la aversión. Y la aversión es una actitud que todos los seres humanos tenemos y es un desagrado es tratar de evitar algo. Ahí hay una figura donde el riesgo viene cayendo sobre alguien y la gente va huyendo. Y no es algo de que alguien sea más atrevido que otro, sino que en nuestra naturaleza está ese ADN que nos hace temer de muchas cosas, porque fuimos criados de una manera por el hogar donde venimos, cómo fuimos formados. Y existen diferentes niveles de aversión al riesgo que generalmente las instituciones financieras lo miden en las personas. ¿Cuál es la aversión? ¿Cuál es el temor, el mayor o menor grado que una persona tiene al riesgo? Nuestro pastor exponía de manera magistral este día martes, y ahí voy al corazón de esta semana, este día martes, lo que ocurría con Jonathan cuando él ascendía por los riscos. Dice que eran afilados riscos y él asciende y toma ese riesgo de creer que dos personas podían destruir una guarnición de los enemigos. Y esa palabra a mí me marcó bastante de entender cómo un hombre puede correr semejante riesgo a costa de su vida. Entonces quizás en la medición de Jonathan de riesgo, él tendría una aversión baja, casi nula al riesgo, y él sería del modo agresivo. Porque esto cuando se mide hay un nivel de agresivo, hay un nivel de moderado y un nivel de conservador. Y la mayoría de nosotros yo creo que somos conservadores. Si hacemos una prueba y tiráramos una moneda al aire y dijéramos, si usted achunta, digamos, a cara o sello, y usted dice, mira, si tú ganas, yo te pago 120 mil pesos, pero si tú pierdes, me pagas 100. Esa versión, usted, la mayoría va a decir que no lo va a hacer. Pero si tiramos una moneda para arriba, y yo le dijo, si tú pierdes, me pagas 100, y si tú ganas, yo te pago 200. Muchos lo van a pensar. Eso es un poquito para entender de qué se trata la aversión. Es la capacidad de cada persona de tomar un riesgo o no tomarlo. Y para eso yo quiero ir a una palabra, unos versículos, porque hoy día estamos viviendo un tiempo diferente en la sociedad como persona, y que nos hace temer de muchas cosas. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, estos versículos, el 13, 5 y 6, habla de una actitud, habla de una promesa, de una confianza, y qué es lo que debemos decir. Dice, en esta versión, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. El libro de Hebreos, no se conoce el autor, y en el último capítulo, que es el capítulo 13, el título que aparece en alguna Biblia, dice, deberes cristianos. Y este deber, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir, confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Cuántos pueden decir, el Señor es mi ayudador? ¿Cuántos corren el riesgo de decir, Él es mi ayudador? Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen, no temeré lo que me pueda hacer el hombre? Amén. Quiero un poco irlo encendiendo, porque nuestra confianza como hijos de Dios, y en nuestra aversión al riesgo, está fundada y respaldada por la palabra del Señor. La versión, palabra de Dios para todos, dice, no amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen. Porque Dios dijo, nunca te abandonaré, ni te dejaré. Solo, así podremos decir, con seguridad. ¿Cuántos quieren seguridad en estos tiempos? Dice, con seguridad, el Señor es mi ayuda, no tendré miedo. ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal? Yo no sé si usted se anima un poco para ir bajando el nivel de temores que en este tiempo nos están embargando a todos. Y aquí no tiene que ver cuán arriesgado uno sea, sino que los tiempos que estamos viviendo nos están llevando a tener que depender de Dios. ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal? ¿Qué tenemos hoy día? Mucha información. Hay 154 personas que están diciendo que una nueva constitución es buena. Hay gente que dice, no es tan buena. Hay gente que dice, no, esto no funciona. Pero tenemos voces que hoy día están hablando. Cuando usted ve noticias, tiene voces de afuera. Lo que está pasando en Latinoamérica, que el mapa se está tiñendo de rojo. Cuando usted ve información, usted se da cuenta que los temores comienzan a embargarnos. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal? Y eso nos levanta para que nosotros podamos seguir nuestro proceso de lo que Dios nos está hablando. Y cuando hablamos de aversión, que es actitud de desagrado, de enfrentar cosas nuevas, yo quiero que usted vaya midiendo en su vida cuál es su comportamiento. Usted es una persona que de verdad dice, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece o solamente lo dice. Y como decía nuestro pastor el día martes, otra cosa es cuando tú te metes en el riesgo. Una cosa es decirlo y decir, sí, yo creo que esa palabra es verdad. Yo creo que eso es lo que debo hacer. Pero otra cosa es hacerlo. ¿Cuándo están dispuestos a ir cambiando esa mentalidad? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero convencerlo de que cuando se analizan los riesgos en una compañía, hay un comité de riesgo. ¿Qué es lo que hace? Este comité analiza lo que ocurre afuera, lo que ocurre dentro de la compañía, cuáles son los negocios más convenientes para llegar a una toma de decisión. Entonces, ese comité de expertos es el que dice, sí, mira, lo que está ocurriendo en el mundo, en la economía, en el país, tú debieses hacer esto. Y la persona que invierte, que quiere correr ese riesgo, que quiere tomar ese riesgo, es la persona que toma la decisión. Pero nosotros no tenemos un comité de riesgo. ¿Sabe lo único que tenemos nosotros es al Señor? ¿Sabe lo único que tenemos nosotros es la palabra? Entonces, si el mundo busca esa fórmula, ¿qué fórmula tenemos nosotros los cristianos? Porque no quiero que usted se desanime y diga, no, yo ya no puedo, no es posible, han pasado los años y a esta edad no creo que sea posible. Yo quiero decirle que Abraham tenía muchos años cuando fue papá y hoy día hay una nación que desciende de ello. Así que no me ponga límite la edad, porque para Dios ese no es un límite. Hay otros límites que vamos a ir viendo, pero para Dios no es un límite. El límite que Dios pone es cuánto puedes creer. Y no tan solo cuánto puedes creer, sino cuánto puedes confiar en el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vemos, por ejemplo, a Saúl? ¿Qué riesgo tomó Saúl? Saúl llegó a ser rey de Israel y también profeta de Dios. ¿Y qué riesgo tomó Saúl? Solamente obedecer. Saúl lo que hizo es cuando su padre lo manda a buscar asna, él obedece y parte en busca de esos animales, pero en el camino, como Dios tenía un plan, él hizo lo que le mandaron, pero como Dios tenía un plan, en el camino se encuentra con un profeta. ¿Y qué hace ese profeta? ¿Qué hace ese hombre de Dios? Él el que tenía la instrucción, el que tenía la autoridad de Dios, no humana, para llevarlo a un nivel superior. Y cuando regresa Saúl, él regresa ungido como rey y regresa como un profeta de Dios. Dice la Biblia que profetizaba junto con los profetas. Entonces, cuando uno mira la palabra de Dios y ve una serie de personas que Dios levanta y que Dios les transforma su vida, porque imagínense de andar buscando asna, llegar ungido como rey y profeta, no es menor. Pero ¿cómo es Dios el que transforma? Él no tuvo que correr un riesgo, él solamente tuvo que obedecer a lo que el profeta le dijo. Y aquí hay un detalle que me mostraba esta palabra, de que uno a veces cree que uno es el que corre el riesgo. Pero ¿sabe? Yo creo que el que corre el riesgo de verdad es Dios con nosotros. Porque la libertad que nosotros tenemos, usted hoy día sigue al Señor fervientemente, usted hoy día le cree a Dios fervientemente, usted hoy día alaba a Dios apasionadamente, pero yo no sé qué va a ocurrir mañana con usted. O sea, si nosotros nos cuidamos para mantener el nivel de adoración, de fe y de confianza en Dios, no le quepa duda que Dios lo va a llevar a un reino. De hecho, la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, tenemos una identidad que nosotros dejamos de lado, que es la identidad que Dios nos ha dado, que somos reyes y sacerdotes para animarnos a cosas mayores, y la cambiamos por una identidad que nos ha dado nuestra familia, que nos ha dado nuestra formación, y siempre estamos diciendo de dónde venimos, yo trato de evitarlo ahora, porque siempre queremos mostrar algo que nos baja, no que nos sube. Así que no hago más teatro a 500, ahora teatro a 5.000, porque creo que Dios tiene que ir cambiando nuestra mentalidad de saber que nosotros, usted y yo, no somos cualquier cosa. Nosotros tenemos una identidad que nos dio la sangre de Cristo en la cruz. Por eso cuando nos sentimos menos que otro, el problema es un problema de fe, no es un problema de cuánto estudió, cómo se formó, ese es un problema de fe. Entonces, ¿cómo vamos descubriendo cuál es la fórmula que Dios tiene para llevarnos a otros niveles? Para que no sea de nosotros la decisión de arriesgar o no. Porque si yo lo pongo a usted bajo riesgo, usted por su personalidad, por su ADN, usted puede que no quiera asumir un riesgo, y por eso no es peor que el que está al lado, que es agresivo, que es arriesgado, que todo lo quiere hacer. No es peor. Lo que pasa es que las fórmulas que Dios usa son diferentes. Entonces, tenemos a Samuel, que Samuel tiene una relación con un hombre de Dios, con un profeta de Dios, y ese hombre de Dios es el que se encarga de irlo levantando. Esa, diga, es una forma. Diga, una forma. Hay otra forma. Cuando uno ve a David, y David va y enfrenta al gigante, ¿qué es lo que tiene David? David no tenía a alguien que lo ayudaba a esforzarse, que lo ayudaba a creer, que le decía, no, David, tú puedes, con el gigante. ¿Sabe lo que tenía David? David tenía una experiencia personal con Dios íntima. Por eso que él, cuando llega a donde están todo el pueblo de Israel, los guerreros, y todos asustados, porque había un hombre que venía, dice que por la mañana y por la tarde venía, y le decía, ¿hay alguien de ustedes que venga y pelee conmigo? Y no había nadie. El tremendo ejército de Israel, no había ni siquiera uno que tomara el riesgo. Y ahí está el riesgo. ¿Se fijan? ¿Quién se arriesgó de todo el pueblo? Nadie se arriesgó. Pero aparece un muchacho y él dice, ¿qué pasa aquí? Y este hombre es tan especial, David, que dice, oye, ¿pero qué le darán al que le gane? O sea, no voy gratis en esto. Porque eso es la razonabilidad del ser humano. Si usted corre un riesgo, y eso es lo que se ve en finanzas, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, cuando usted corre un riesgo y la Biblia no esconde eso, hay un interés creado. ¿Qué le darán? Y pregunta dos, tres veces, ¿qué le darán al que le gane? Pero fíjese usted que en este caso, David no está siendo guiado por un profeta. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Él está siendo guiado por Dios. Y diga, fórmula dos. Este hombre está siendo guiado por la experiencia que él ha tenido con Dios. ¿Y qué dice David? ¿Cuál es su argumento para atreverse, para tomar el riesgo? Y él creer que es ganador. Él no apuesta a perder. Él apuesta a ganador. Él dice, no, esto está hecho. Esto yo sé cómo funciona. ¿Cuál es el argumento? El que él tenía una experiencia con Dios. Él había matado leones y osos. Él había estado en la soledad con Dios. Porque cuidando la oveja, no conversaba con las ovejas, sino que él hablaba con Dios. Por eso, cuando estás en la soledad de tu trabajo, cuando crees que nadie te ve, es precisamente es el momento donde Dios te está formando y preparando para cosas mayores. No te bajes cuando creas que estás solo, cuando dice, nadie me valora, nadie me ve, nadie considera que paso frío, que paso calor durante el día y nadie valora mi trabajo, que estoy cuidando ovejas que ni siquiera son mías. Las ovejas no eran de él, eran de su padre y al parecer no eran muchas ovejas. Pero él, ¿qué pone? Él pone todo su entusiasmo, pone toda su fuerza y su pasión para cuidar lo ajeno. Yo no tengo iglesia, pero yo les amo a ustedes. Porque ustedes son ovejas de esta casa que Dios ha permitido que ustedes vengan aquí a comer y a beber una buena palabra. ¿Y qué hago yo? Yo ayudo en esta labor y lo hago con gozo, con alegría y con pasión. Y porque sé que esto le agrada a Dios y David eso veía. David decía, si yo guardo lo que no es mío, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Por eso que David en esta fórmula, él toma ese riesgo porque él sabía quién era su Dios. Entonces habrán personas que toman riesgo porque tienen una relación estrecha con Dios y habrán otros que necesitaremos ser guiados por alguien para poder subir a un nivel superior. ¿Cuántos entienden eso? Cuando vi pastor contaba la experiencia de cómo él alcanzó la sinagoga, cómo alcanzó la radiocorporación, cómo después comenzaron a llegar las radios, cómo él después del estallido social en el año 2019, él firmó el contrato con el banco para la compra de esta radio 97.1. Cuando yo veía todo lo que él hacía, como yo lo conozco, yo sabía de que eso es producto de su relación con Dios. Él no tiene un grupo de consejeros para que le digan, pastor, ¿sabe que no? Porque mira, estos son los riesgos, no es el momento. Él no usa ese sistema y yo lo he entendido con el tiempo porque ahí hay una relación con Dios. Ahí hay un encuentro con Dios de saber. Por eso que él tuvo la capacidad que yo no habría tenido de dejar un día carabineros y comenzar a vivir en una iglesia y que esa iglesia se haya dividido y comenzar a vivir la crisis. ¿Por qué? Porque él tenía, así como David, una relación con Dios. Por eso, para que no nos confundamos, hay fórmulas que Dios utiliza de manera diferente con cada uno de nosotros. En el caso mío, yo soy una persona que ha sido guiada por un hombre de Dios. Lo que ocurre es que tienes que descubrir quién es ese hombre. Mi pastor me aludía el día martes en su predicación y él demostraba de que él me había dicho a mí, Roberto, toma esta casa y yo lo había hecho. Pero, ¿sabes? Todos los temores que yo tuve en ese minuto porque no soy una persona arriesgada y usted debiese ser más arriesgado que yo. Pero yo hablaba con el Señor, yo le decía, Señor, pero yo no he sido arriesgado en mi vida. ¿Y qué es lo que el Señor me decía? Mira, lo que pasa, está bien, tú no eres arriesgado, pero, ¿sabes? Tú te has dedicado a obedecer. Y cuando tú no eres muy hábil, cuando tú no eres muy arriesgado, cuando tú tienes temores, que a lo mejor no va a lograr ni siquiera la palabra sacarlos de ti, ¿sabes qué te recomiendo? Obedece al Señor. Obedece a la palabra. Pero, pastor, ¿a quién obedezco? Vamos al versículo siguiente. Veamos qué dice Hebreos 13, 7 y 9. Esto dice la palabra. Y como el pastor el día martes me aludió a mí, yo lo voy a aludir a él ahora. Dice la palabra, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, debo acordarme. Entonces, cuando él predicaba y aludía a mi persona, yo me acordaba de él porque logré tomar una decisión de algo que en mi interior había un gran temor porque me acordé de él, de qué es lo que había ocurrido con su vida. ¿Y qué me había hablado él? La palabra de Dios. Eso es lo único que él me habló, la palabra de Dios. Yo recuerdo frases como, por ejemplo, un día me dijo, Roberto, con Dios nunca tú pierdes. En el reino tú nunca vas a perder. Él me dijo un día, Roberto, mira, lo más valioso en el reino es la paz de Dios porque esto tú no lo puedes comprar. Si tú tienes paz, tú tienes todo. Cosas tan elementales como esa que debía buscar en mi caminar, en mi experiencia, debía buscar que en mi vida hubiese paz. Y cuando yo obedecía a los consejos que él me daba, yo tenía paz. Y eso era suficiente. Eso neutralizaba el temor. Eso minimizaba el riesgo porque yo estaba confiando que el Señor era mi ayudador. Porque, ¿sabes? Quiero que anotes esto. Cuando tú tomas el riesgo, si es que tú sigues considerando que hay un riesgo que tú huyes, pero quiero decirte que cuando tú tomas el riesgo viene la fe y te abraza. Cuando tú tomas el riesgo viene la fe y te abraza. Ya no eres tú, es la fe que te empieza a cubrir y tú empiezas a ver el desarrollo de lo que Dios comienza a hacer contigo. Entonces, ¿qué me habló? La palabra de Dios. Entonces, ¿podía confiar? Sí, porque me acordé que yo llegué a esta iglesia siendo un hijo pródigo. Ese fue el mensaje del día viernes a los varones. Yo llegué siendo un hijo pródigo. Yo llegué al final de la fila. Yo llegué por misericordia, por gracia. Dios me recogió nuevamente. Entonces, no tenía nada que perder. Yo ya lo había perdido todo. Y si algo entendía era de que en la casa del padre había abundancia de pan. Entonces, tenía que retornar a la casa del padre porque al menos había abundancia de pan. Entonces, me acordé, me habló la palabra y después tuve que hacer un análisis lógico. Porque no es así que usted toma y crea todo lo que alguien le dice. Tuve que considerar el resultado de su conducta. Y este mensaje no es fácil de predicar porque muchos pueden sostener que uno trata de respaldar. Pero yo estoy predicando la palabra y que tuve la oportunidad de ver en el año 2003 que estuve trabajando a su lado. Yo pude ver el resultado de su conducta. Yo vi su conducta. Cómo él podía creer en cosas tan imposibles. En ese tiempo estábamos con el INI en la sinagoga. Y cómo yo lo veía a él cada tarde prepararse para el mensaje del día martes y del día jueves y cuando yo lo veía arriba yo veía pero ¿y qué pasa con lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ocurre cuando para pagar los sueldos de la iglesia no teníamos los recursos? ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿qué vi? La fe. El saber que Dios lo iba a respaldar. El saber que Dios le iba a dar la salida a las situaciones que estábamos viviendo. Entonces, yo gracias a Dios tuve esa oportunidad. Por eso tengo que hablar de lo que yo he vivido. Yo les hablo de lo que he vivido. Yo vi el resultado de su conducta porque vi a Dios supliendo en cada momento las necesidades de esta iglesia. Ahora usted ve esto grande, usted ve una radio gigante, usted ve los medios de comunicación pero usted lo que desconoce es el proceso para llegar a esto. Y el proceso es un proceso de fe. El proceso es un proceso de conducta. Y eso es lo que yo me he preocupado de imitar. Imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo otro, no os dejéis llevar, dice la Biblia, de doctrinas diversas y extrañas. Hoy día hay mucha información, muchos están diciendo muchas cosas y que a veces hay un término que ellos han acuñado dice que palabras crean realidades. Y ellos dicen no, es que lo repiten mucho. Entonces al final la gente comienza a creer algo que se ha repetido. Pero lo único verdadero aquí es la palabra del Señor para nosotros que pertenecemos a este reino. Nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, nosotros pertenecemos al reino de la luz. Por lo tanto, nuestra única directriz es la palabra de Dios y dice que nunca aprovecha para los que se han ocupado en ella. Yo creo que este es un tiempo que estamos viviendo en que tenemos que ocuparnos de la palabra. Por eso que este mensaje de hoy día para mí era complejo porque he recibido siete mensajes en esta semana que me han hablado a mi corazón, que me han hablado de las cosas que Dios podría hacer aún en este tiempo en mi vida si yo soy capaz de creer, de arriesgarme y de tomar riesgo. Por eso esta palabra esta semana ha sido para mí. ¿Qué es la versión al riesgo? Es que nuestro sentimiento hacia las ganancias y las pérdidas no son simétricas. Si usted se alegra por una ganancia y luego viene una pérdida, eso no es igual el sentimiento. Algunos estudios dicen que 2,5 veces es superior la decepción por perder algo que por ganar algo. Entonces, es decir, el dolor que nos causa una pérdida no se compensa con el placer de una ganancia. ¿Cuánto se dan cuenta que eso es así? Que cuando tú encuentras algo que no te costó nada, tú te alegras, de verdad, bueno, qué bueno, mira lo que me encontré. Pero cuando tú pierdes algo que no te costó nada, lo que viene es una decepción. Y uno lo busca y uno busca por un lado, por otro, hasta que lo encuentra y aunque no me costó nada, pero no quiero perder porque eso es el ADN de nosotros no queremos perder. Aquí hay una palabra que yo quiero repasar y si vamos repasando las láminas, me quedan ocho minutos. Samuel 9,6,7 dice, él respondió, es aquí, ahora, hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objetivo por el cual emprendimos nuestro camino. Quiero que la deje ahí por un minuto. ¿Sabes? Tú tienes que buscar tu hombre insigne. Yo lo encontré. Sin palabras, yo lo encontré. Yo encontré un hombre insigne y todo lo que él dice acontece sin falta porque yo soy producto si es que Dios ha hecho algo en mi vida y los que me conocen de más cerca han visto la mano de Dios en mi vida. Yo soy producto de una palabra profética. Yo he nacido de una palabra profética. A mí me han dicho esto es lo que te va a ocurrir, quiero que hagas esto y esto y eso es lo que me ha ocurrido. Por eso que puedo predicar con libertad esta palabra que cuando tú no tienes esa línea directa con Dios que podría ser tú lo que tienes que buscar es un hombre insigne que te guíe, que te dirija y no solamente que recibas un consejo para sentirte bien en ese momento sino que vas a tener que tener la capacidad de realizarlo. ¿Cuántos dicen yo lo voy a realizar? Quizás dicen nos dará un indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Yo llegué a esta iglesia porque algo había perdido y aquí yo lo encontré porque encontré un hombre insigne. Versículo siguiente veamos qué es lo que dice y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas el pueblo decía el uno al otro ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Entonces yo creo que la gente que algún día me vio dice ¿pero qué hace este ahí al frente también predicando la palabra? Pero ¿sabes? Cuando tú te encuentras con la persona correcta Dios lo que hace es comenzar a honrarte ¿pero y a honrarte por qué? Porque le has creído porque has confiado en Él Entonces no tengas temor a lo que está ocurriendo hoy día confía plenamente en el Señor pero muévete no solamente tener una confianza mental sino que como confío en Él voy a ser capaz de tomar riesgos en mi vida Amén porque no tenemos nada que perder Versículo siguiente ¿qué dice? Jueces 7.3 Aquí hay un hombre que sí tomó riesgos gigantes y un hombre un agricultor Gedeón era un agricultor Gedeón era una persona que no tenía mayor preparación que no tenía comité de riesgo pero este hombre tiene una actitud con Dios y Él tiene una actitud de generosidad ¿qué dice? Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo que entema y se estremezca madruga y devuélvase desde el monte Galá y se volvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000 Mire dos tercios y yo espero que esos no hayan venido hoy día en la mañana pero dos tercios de la gente es gente que se estremece dice quien tema y se estremezca o sea dos tercios de un pueblo es gente que tiene temor es gente que se estremece que dice no yo eso no lo puedo no lo puedo hacer por favor a mí no me digan eso pero solamente hay un tercio quedaron 10.000 y mire cómo se prueba el poder de Dios por eso por eso aquí lo que lo que la palabra de Dios quiere con nosotros con cada uno de nosotros es quitarnos los temores y saber que cuando Dios está presente sus temores son minimizados o desaparecen por qué porque Dios dice 22.000 dice y quedaron 10.000 pero qué dijo el Señor por eso cuando tú estás conectado con el Señor cuando tú has descubierto al hombre de Dios que te va a guiar el Señor dice dijo a Gedeón todavía son muchos llévalos a tomar agua y allí les daré una prueba si digo y si yo digo este hombre irá contigo entonces ese hombre irá pero si digo este hombre no irá contigo entonces ese hombre no irá se fija que Dios también a los temerosos demasiado temerosos demasiado demasiado miedosos en el reino Dios no los involucra en los proyectos que él tiene cuántos quedaron al final y usted conoce la historia quedaron 300 personas y sabe por qué son pocos porque Dios con pocos puede hacer mucho Jonathan con solamente él dijo esa frase dice porque Dios puede salvar con muchos o con pocos o sea Jonathan dijo a mí me da lo mismo si Dios está involucrado vamos a tener éxito entonces qué dice este hombre no irá contigo entonces ese hombre no irá cuánto dice yo voy un tercio levantó la mano se fija si no fallan las matemáticas de Dios pero sabes yo quiero animarte en esta mañana para que tú reconozcas y te des cuenta de que si Dios está involucrado no temas porque si tú me preguntas a mí usted pastor es valiente no y tengo que confesar yo no no soy un tipo arriesgado y yo le decía señor yo agradezco la honra de mi pastor pero tú sabes que yo no soy un tipo arriesgado y estaba sentado ahí el día viernes y Dios me dijo sabe no te preocupe porque tú lo que has hecho es obedecer y yo si algo me preocupo y es mi mi riesgo y mi desafío es obedecer las instrucciones y la palabra del Señor no soy muy hábil no soy muy hábil lo reconozco pero sabes yo obedezco la palabra del Señor por eso que no escucho muchos predicadores porque con siete mensajes recibidos esta semana tengo harta pega tengo harto que analizar tengo harto que decir que debo cambiar que debo modificar porque Dios nos está guiando a un punto y Dios quiere que su iglesia brille en este tiempo de oscuridad ¿cuántos pueden creer eso? denle un aplauso fuerte al Señor si lo creen ¿qué dice Gedeón al final? veamos si está ahí y esto es lo que cuesta me queda un minuto 49 esto es lo que cuesta y les dijo miradme a mí y haced como yo hago como hago yo he aquí que cuando llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón esa es la instrucción ¿con qué iban a la batalla 300? con un cántaro vacío una T encendida y una trompeta ¿sabe? hoy día tengo esta trompeta para decirle que el Señor quiere hacer cosas maravillosas contigo que si tú confías le creas al Señor sacan los temores no porque puedas sacar los temores sino que sacan los temores porque Dios está en el asunto nuestra pastora predicaba el sábado que el Señor está en la barca ¿ya? y las mujeres escucharon esa palabra maravillosa Dios está en la barca por eso es que no debemos tener temor y la palabra no tengáis temor aparece muchas veces en la Biblia estamos terminando y quiero hacer un llamado mire esto dice al versículo siguiente hay una moneda perdida y esta esta reunión esta iglesia este medio de comunicación potente ¿sabe? lo único que busca es llegar a aquellos que están perdidos ese es el objetivo de una inversión te dice ¿pero para qué tanto? ¿sabe para qué tanto? ¿para qué una radio tan potente? ¿para qué los medios de comunicación? ¿para qué esta iglesia tan grande? ¿sabe para qué es? para ir a buscar lo que se había perdido mire lo que ocurre ¿qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? y esto es lo interesante dice y cuando la encuentra reúne a sus amigas o sea hace digamos cuática como hacía mi pastor dice que reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la drama que se había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente puede darle un aplauso al Señor y saber y saber y entender que todo el objetivo de cantar al Señor de adorar de que los músicos se preparen porque ustedes creen que ellos vienen ahora ellos se preparan buscan al Señor ahora se guardan para Dios para poder entregar una alabanza al Señor para conectarnos con su presencia para que todo esto para que un pastor durante una semana que hay dos días de descanso podría haber descansado porque nos predica domingo martes jueves viernes y hoy día en un ratito más de nuevo y porque aparece nuestra pastora si podrían haberse tomado un fin de semana largo si mañana es feriado ¿cuántos saben que es feriado mañana? pero ¿por qué? ¿por qué están en la iglesia predicando la palabra? ¿sabe por qué? porque andamos en busca de lo que se ha perdido porque esa es la importancia de la inversión la inversión de la iglesia está fundamentada en que andamos buscando aquello que se había perdido de los cuales yo también era uno y a mí me encontró una radio 1380 me encontró una radio ¿sabe? ¿qué es lo que me dio el trabajo? que tengo una radio un mensaje por radio y eso no se lo voy a contar ahora pero fue un mensaje por la radio que me dijo comuníquese el hermano Roberto comuníquese a tal teléfono y yo estaba sin trabajo porque cuando recibía al Señor cuando me volvía al Señor o cuando Él me encontró yo quedé cesante entonces las cosas no se dan fácil pero tenía al Señor lo tenía todo por eso yo sé de qué les hablo yo sé lo que el Señor ha hecho en mi vida a través de este ministerio por eso no tengo que buscar a alguien porque tengo a alguien no tengo que buscar que alguien me predique un mensaje internacional porque tengo un hombre de Dios que ha sabido conocer a Dios y darme hechos concretos yo conozco el resultado de su conducta póngase de pie por favor quiero que deje ahí ese versículo como decía hoy día andamos buscando lo que se había perdido hay una historia en este mismo capítulo que habla de la oveja perdida y dice que un pastor salió a buscar una oveja que se le había perdido y dejó 99 en el aprisco y él fue tras esa oveja perdida y dice que cuando la encontró por eso que nosotros los pastores tenemos ese tema con la gente que está perdida de hablarle del Señor porque creemos que si no encuentras a Cristo cualquier plan que puedas hacer no tiene ningún sentido no va a fructificar entonces el problema que tenemos es que cuando vemos a alguien que está perdido en nosotros se nos produce un efecto compasivo y dice que cuando encuentra esa oveja dice que la pone sobre sus hombros y dice que es gozoso él no va que bueno que te encontré me has dado tanto que hacer sino que dice que la toma y gozoso la pone sobre su sombra y que hace la trae al redil y todo esto que hemos hecho esta semana siete reuniones siete mensajes usted sabe lo que significa preparar un mensaje son horas de tensión de riesgo que digo Señor ojalá que pueda fluir Señor que no cometa un error usted sabe lo que significa predicar la palabra porque tengo no sé en redes sociales no sé cuánto pero hay gente que va a criticar cualquier cosa hay gente que va a recibir y nos interesan aquellos que reciben la palabra de Dios porque lo que hacemos lo hacemos por compasión de las almas porque andamos buscando lo que se había perdido y yo quiero hacer un llamado en esta mañana yo no sé si hay alguien que se siente en esa situación que se siente dejado de la mano de Dios que cree que Dios no quiere nada con él y que esta mañana vino no sé por qué razón para quizás su espíritu encenderlo un poco pero sabe el objetivo la inversión que hace no sólo esta iglesia sino que mucha iglesia es porque andamos detrás de aquello que se ha perdido de aquello que Satanás ha querido arrebatar y queremos que vengan al redil queremos que tomen agua fresca que coman buen pasto para que el Señor haga algo maravilloso con ello como también lo ha hecho conmigo por eso dice el libro de segunda de crónicas capítulo 26 versículo 5 dice de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Macías su padre mire que interesante esto y persistió en buscar a Dios tú quieres minimizar el riesgo persiste en buscar a Dios no, no, no no te desanimes persiste persiste en buscar a Dios en buen tiempo en crisis persiste en buscar a Dios y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías quien era Zacarías un profeta yo creo que llegué a este ministerio en los días de Chaparro yo no sé usted pero yo creo que llegué en los días de Chaparro porque este este país y estas son cosas que cuesta decirla pero lo hago con mucho temor y temblor y con mucho respeto de alguna forma Dios modificó la mentalidad cristiana en este país con Chaparro entonces pero que pasa en los días de Zacarías dice que era entendido en visiones de Dios tampoco pero no eran visiones humanas Zacarías no fue a la universidad a estudiar un magíster sino que era entendido en visiones de Dios y en estos días ¿cuántos dicen estamos en días extraordinarios? y en estos días en que buscó a Jehová él le prosperó en los días de Zacarías buscó al Señor y él le prosperó yo he vivido esta palabra yo sé de qué les hablo y Dios me ha dado la oportunidad de estar en estos días en estos años de un hombre que le ha creído a Dios y que mi objetivo es imitar su fe el resultado de su conducta lo conozco pero yo cada día imito su fe Música 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 Música